¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Andrew y bienvenidos a este nuevo video. Como ustedes saben, ya he venido un tiempo hacia acá comentándoles rumores y cosas que he escuchado por ahí entre la posible fusión entre Disney Plus y Star Plus. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque les he demostrado con pruebas fieles y fehacientes que, pues si no han visto esos videos, vayan a verlos que están esperando, ahí está todo el chisme. Y pues obviamente hasta que no haya una confirmación oficial, pues yo no les puedo decir con certeza si es que eso va a pasar, pero lo que sí podemos hacer es imaginarnos una línea alterna del tiempo como bien nos enseñó Marvel de qué pasaría si Disney Plus y Star Plus se fusionaran. Así que prepárense a mi geeks porque es hora de teorizar. Está muy cool esta nueva sección del canal, ¿no? De qué pasaría si las plataformas de streaming les pasara algo. No sé, si tienen ideas, por favor déjenmelas en los comentarios para que luego hagamos otros episodios de qué pasaría si. ¿Qué pasaría si...? Primero, ¿por qué creemos que alguna vez esto que les digo, la unión de Disney Plus y Star Plus va a llegar a pasar? Les voy a dar puntos de vista muy importantes. En los reportes de final de año de Star Plus, la plataforma que se estrenó en agosto de 2021, se comentó que la plataforma no ha sido tan fuerte y tan impactante como los ejecutivos de Disney creían que iba a ser. Se han dado cuenta que los suscriptores no son muchos y que pues obviamente la plataforma les está costando. Justamente como les está costando, han hecho como un sinfín de promociones o incluso sacaron un tan famoso pase libre para tu poder ver episodios o acceder a la plataforma totalmente gratis durante como tres días, durante un fin de semana, pues para que la gente pueda entrar a la plataforma, mirarla, pero pues obviamente no puedes hacer esto del pase libre sin tener una tarjeta de crédito, entonces es como lo mismo. En cuanto al tema de Disney, le ha ido pues excelentemente, eso lo sabemos, pero ellos se pusieron una meta para 2024 y esa meta es crecer muchísimo y tener entre 230 y 270 millones de suscriptores para ese año, cosa que será muy difícil de lograr. Si Disney sigue con esta mentalidad de tener contenido solo family friendly para la familia y no logran y aprovechan todo el contenido que tienen en sus otras plataformas, en sus otras adquisiciones como lo son Hulu y Star Plus para llegar a un público más amplio y pues no sé, vencer tal vez a Netflix. Además, no olvidemos la noticia que les estuve comentando el otro día de que Disney estaba haciendo pruebas de transmisión en vivo. Resulta que para anunciar a los nominados de los Oscars, ellos hicieron como una especie de especial en donde iban a transmitir en vivo esta como celebración, ceremonia, lo que sea. Y les fue tan bien con esto que los directivos de Disney dijeron que es esta maravilla de que nos estamos perdiendo porque Disney no tiene en vivos y ellos nos dijeron que iba a ser el comienzo de algo nuevo en la plataforma. Pero si Disney tuviera en vivos, ¿qué tipo de en vivos tendría? Si sigue siendo un contenido muy family friendly, pues nos imaginamos, yo qué sé, un concierto de alguien de Disney Channel, cosas como más, no sé, para niños. Pero si lo pensarán muy bien y supieran que tienen en su posesión todo lo de ESPN, deportes, noticias, programas, no sé, en vivo al estilo de ABC, cosas de Hulu, pues podrían, como les digo, abrir mucho más su contenido y pues esperemos que si ellos llegan a pensar en algún momento a hacer algo así, pues lo hagan tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ya teniendo esas razones de por qué creemos que tal vez en algún futuro, lejano, cercano, no sabemos, pero puede haber una fusión entre Disney Plus y Star Plus. Ahora sí, ¿qué pasaría, de verdad, qué nos imaginaríamos que pasaría si estas plataformas se unieran? El claro ejemplo que tenemos, obviamente, es el Disney Plus de Europa, su modalidad de tener un Disney Plus, Family Friendly, sin ningún problema, pero con una pestaña que se llama Star. Lo que es España, Europa, Canadá, Nueva Zelanda, hoy en día tienen esta modalidad en donde todos los perfiles tú los puedes configurar para que puedan ver contenido de mayores de 18 años o de mayores de 15 o de 12, como que lo dividen según categorías. Entonces, se supone que si un niño entra desde su perfil a Disney Plus, pues no lo van a dejar ver cosas de Star porque es un niño. Pero si entras desde el perfil de un adulto, puedes entrar a la pestaña de Star y ver todo el contenido que prácticamente es lo que nosotros tenemos en Star Plus. Pero siendo sinceros, a mí como que esta modalidad, no sé, como que no me gusta tanto, como que le hace falta algo. Entonces, pues yo aquí me imagino cómo se vería más bonito el Disney Plus con Star Plus unidos. Yo siento que las pestañas de Star Wars, Disney, Pixar, National Geographic van a seguir estando igual, no hay ningún problema. Pero en cuanto a Marvel, a mí me gustaría justamente entrar a la pestaña de Marvel y encontrar todo el contenido en un mismo lugar, tanto el clasificación R como el UCM, como caricaturas animadas, de todo. A mí me gustaría que la pestaña de Marvel tuviera todo junto, que no separaran las cosas. Y sobre todo porque si tú tienes un perfil de niños, pues si un niño entró a la pestaña de Marvel, solo le vas a mostrar contenido que es para menores de 18 años. Pero si entras desde un perfil adulto, pues te lo muestran todo. Entonces no había problemas de, pues, contenido que los niños no pueden ver, que es clasificación R, si me entienden. Creo que eso tiene mucho sentido. Y de hecho también les comenté que Disney quería como meter códigos en sus perfiles, entonces sería perfecto. Porque si el perfil de adultos tiene código, pues no hay ningún problema. Y pues los adultos ven la clasificación R y los niños no. Ya con el tema de tener todo lo de estar en una pestaña, pues yo lo entiendo. Yo creo que la plataforma de Disney Plus tiene que seguir estando como es. Pero al ingresar a la pestaña de estar, que no sea un revuelto de cosas horrible como lo es en Europa. Si no lo han visto, yo les hice un tour mostrándoles cómo se ve todo Disney Plus con estar dentro. Y la verdad es que nos dimos cuenta que todo está muy desorganizado. Tienes tanto contenido dentro de estar, pero no puedes seleccionar categorías como acción, como terror, no sé, como drama. Como que simplemente te sacan listas de recomendados tal cual Netflix, porque viste esto, sigue viendo, las más aclamadas por la crítica, bla, bla, bla. Pero si literalmente Disney quiere meter todo su contenido adulto a Disney Plus, pues necesita, no sé, ordenarse. Y para mí la pestaña de estar es como una plataforma dentro de otra plataforma. Que literalmente tú entres a estar y como les digo, no sé, seleccionar acción, ciencia ficción, pero que se separe de lo que está atrás, que es Disney, Marvel, Star Wars, Nat Geo. Porque si hoy en día tú te metes al buscador de Disney Plus en Europa, pues simplemente tú le pones acción y te va a sacar tanto los increíbles como, yo qué sé, Alien vs Depredador. Pero además, incluso si tuviéramos todo lo de Star Plus dentro de Disney Plus, creo que deberían agregar una pestaña extra a la de estar y no dentro de estar, sino una extra que se llama ESPN. Y yo qué sé, si por ejemplo, por casualidad de la vida, Disney Plus dice, sí, vamos a meter todas las noticias, los programas en vivo de cosas de Estados Unidos, ABC, yo qué sé, pues que hagan otra pestaña extra que se llame en vivo, así que ahí esté como todo ese contenido en tiempo real. Si ven, yo creo que Disney de verdad debería contratarme porque soy una maniática del orden, sí, así que me digan, Andro, vamos a tomar tus ideas, ven pa' acá. Bueno, diablos, señorita. Amigues, pues así quedaría, digamos, que mi pensamiento de la plataforma de Disney Plus organizada con todo el contenido de Star. ¿Pero qué pasaría en cuanto a temas legales y otro tipo de cosas que sabemos que son difíciles de pactar? Hablemos obviamente de Latinoamérica, que es lo que nos importa. Yo les he comentado en muchos videos. Star antes se llamaba Fox y Fox era una empresa muy importante en Latinoamérica. Era una marca, digamos, que todo el mundo conocía, todo el mundo sabía que podía ver en Fox películas muy buenas, que podía ver los Simpsons, que de vez en cuando por ahí tenían hasta, no sé, una plataforma que se llamaba Fox Play. Por eso es que cuando pasó todo lo del cambio de nombre y toda la cosa, Fox Play pasó a ser, entre comillas, Star Plus. Pero pues con el plus de que ya no solo iban a tener cosas de Fox, sino también de Hulu, cosas de ESPN y cosas como más de, pues, que hace Disney, pero más para adultos. Entonces, en temas legales, yo no sé si sea tan fácil para ellos desistir de la marca Star y manejarla literalmente solo como televisión por cable o como una pestaña dentro de Disney Plus, no darle como esa importancia y esa relevancia que ellos querían cuando hicieron el cambio de nombre. No sé de verdad cuánto les dolería tomar esa decisión de que ya, pues, Star dejara de ser protagonista y que simplemente fuera como una marca más de todas las que conlleva Disney. La vaina es que también, si quisieran poner todo el contenido que Disney tiene en su poder en un solo lugar, pues imagínense cuánto subiría el precio de la plataforma. Pero también, como les conté en una noticia de la semana pasada, Disney está pensando en hacer una versión de suscripción con anuncios y otra sin anuncios para que la versión con anuncios sea, pues, mucho más barata para el público. Y, pues, digamos que esa suscripción sería al estilo de los anuncios que ustedes ven acá en YouTube, en mis videos, que son como anuncios antes, después y de vez en cuando dentro de las producciones, dentro, pues, de la serie o película. Pero no sería como al estilo de televisión tampoco. Yo, la verdad, les digo, en mis teorías mentales yo creo que todo es posible. Así como de la nada anunciaron que iba a haber una nueva marca llamada Star y de la nada anunciaron también que para Latinoamérica iba a haber otra plataforma de streaming llamada Star Plus, tranquilamente siento que pueden anunciar en cualquier momento Disney Plus y Star Plus se van a unir y Star Plus como tal solita va a morir. Es que, de verdad, ¿quiénes usaban Fox Play? Casi nadie, pues, seamos sinceros. Yo, personalmente, pienso que sería mejor fusionarse que dejar morir una plataforma como Star Plus. Así como le pasó a Fox Play, que, pues, estaba muerta. Pero, ¿ustedes qué creen, AmiGeeks? ¿A ustedes esto les parece posible? ¿No les parece posible? ¿Les gustaría que pasara? Coméntenme, por favor, aquí abajito, qué otras ideas se les ocurren para esta nueva sección de qué pasaría si las plataformas de streaming, bla, 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 y qué otras cosas quieren teorizar conmigo. Estaré muy pendiente de los comentarios de todos aquellos que tengan esa campanita de notificaciones activadas en el canal, porque sé que son fieles AmiGeeks de Corazón. Y ya saben que, como siempre, nos vemos en el próximo video. Adiós. Bueno, comencemos con el claro ejemplo que tenemos en la molal... molalidad, molalidad, molalidad. Yo les he dicho en muchos videos, Fox antes se llamaba... Foxy antes se llamaba Star. Yo les he coment... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.